Van a escuchar el saludo de parte de la señorita Carmen. Buenas tardes, que ganan con ustedes. Felicito a los cuatro equipos, ya que todos lucharon y se sabe que cuando se lucha se triunfa. Felicidades a todos. Un aplauso para ellas. ¿Su nombre, señorita? Sandy Romino. Sandy. Muy bien, Sandy. Vamos a ver, esperamos al tercer lugar. Pasen por acá, jóvenes, la medalla respectiva y el abrazo y el saludo correspondiente de estas lindas y hermosas señoritas. He tan lindas y hermosas señoritas. Entregamos el trofeo, ¿verdad, Jorge? Que corresponde a usted, por supuesto, ¿verdad? Hay que reconocer el trabajo de Jorge y va a estar entregando para el tercer lugar. Jorge. Oye, mi amigo profesor, al equipo, muchas gracias. Gracias, queremos ser ejecutivo a la felicitación, que es un equipo también que luchó, pero siempre en los penales ha sido el mayor enemigo. Así es que, felicitaciones. Esto es para tu equipo. Felicitaciones. Buenas tardes a todos. Disculpen, ¿verdad? Pero reconozco a los equipos, cuando son campeones, son campeones. Perdón. Y respeto a quienes tengo que respetar. Disculpen, señores. Sacamos el tercer lugar. Somos paraíso chichoy, hemos dado todo. Lo que hemos dado no es el primer campeonato. Y agradezco a Jorge por organizar el campeonato, ¿verdad? Pero agradezco también al señor alcalde municipal. Brindemos un fuerte aplauso al señor alcalde municipal, porque jamás hemos tenido un alcalde así que venga con nosotros y que también organice todo eso. Gracias señor alcalde. Gracias, señor alcalde Madroqueo Cancach. Gracias por darnos esa oportunidad. Dice un dicho, hacer deporte es tener. Ustedes no van a contestar.